Triunfazo el del Deportivo Cali sobre Independiente Medellín, dos goles por cero. El equipo de Hernán Torres mejoró considerablemente, ha sido uno de los mejores partidos en esta era de Hernán Torres y el equipo hoy venció a Independiente Medellín dos goles por cero, con goles de Jonathan Barulanda y con gol de Freddy Montero, que viene siendo la gran figura de este Deportivo Cali. Este compromiso uno esperaba o pensaba que iba a ser muy complicado para este Deportivo Cali. Medellín, pues mal que bien venía haciendo buenos compromisos, venía de ganar en su última salida y el Deportivo Cali no estaba haciendo tan buenos partidos, estaba de un nivel regular para abajo y uno decía, bueno, este Deportivo Cali no va a tener con qué poder hacerle daño a este Independiente Medellín. Pues la unión de equipo, la unión que se tiene con la hinchada que hoy acompañó masivamente a este Deportivo Cali y el apoyo que fueron a recibir o a llevarles la barra popular del Deportivo Cali Frente Radical Verde esta semana, pues digamos que fue un envío anímico para este Deportivo Cali hoy salir y dar una cara totalmente diferente. Hoy es irreconocible este Deportivo Cali, o fue irreconocible este Deportivo Cali, pero hizo un partido bueno, ganó el compromiso, fue sólido en la zona defensiva, rea que el partido pasado se equivocó, hoy estuvo espectacular, hoy estuvo centrado, hoy estuvo relajado, hoy estuvo bien. Montero, ídolo del Deportivo Cali, goleador del Deportivo Cali, Andrés Tupiñán se notó cuando ingresó en el partido contra Fortaleza que le cambió la cara a este Deportivo Cali, hoy Torres vuelve y lo pone y es un jugador rapidísimo por ese costado. La verdad, el rifle Andrade también es un buen nivel, entonces hoy hay que aplaudirle a este Deportivo Cali que días atrás criticábamos, porque jugó bien, porque se planteó bien, porque el técnico también entendió muchas cosas de que Onel no podía estar en la titular, de que Caldera no podía estar en la titular, a pesar de que rea se había equivocado, pero que no podían estar este tipo de jugadores que no estaban dándole el Deportivo Cali y que no le estaban aportando. Hoy el Cali cambió totalmente, creo que un giro de 180 grados se podría decir, obviamente hay cosas por mejorar, pero el Deportivo Cali fue superior al Independiente Medellín, aunque hay que decir que el equipo de Alfredo Arias hoy no fue el Independiente Medellín que hemos venido observando, hoy le faltó un poco más de jerarquía a este Independiente Medellín, no generó nada, muy poco o muy pobre los delanteros de Independiente Medellín, como es el caso de John, del jugador Chino Sandoval, que también pasó por este Deportivo Cali, muy pobre lo de los extremos de Independiente Medellín, y eso lo supo aprovechar muy bien el Deportivo Cali, y al final termina consiguiendo una victoria importante. Ya había anunciado en varias oportunidades Freddy Montero, el mismo Andrés Tupiñal, pero el primer gol llegaría al minuto 45, ya se iba a acabar la parte inicial, y en centro, que no pudo sacar Independiente Medellín, le quedó a Jonathan Marulanda y la mandó a guardar, y fue el 1 por 0. Con eso se tranquilizó el compromiso y las aguas para el Deportivo Cali, y ya le dio manejo en la parte complementaria, Medellín mejoró un poquito en la segunda mitad de este compromiso, pero no fue efectivo, no llegó con tanta claridad, el Chino Sandoval perdido, muchos jugadores que no estaban en un buen nivel, tampoco los tuvieron en la parte complementaria, y el Deportivo Cali tratando de contragolpear, Estupiñal tuvo un sinfín de oportunidades para hacer este marcador mucho más abultado, le faltó un poquito más de puntería, pero al final, con el ingreso de Anderson Plata, el equipo volvió a tomar como ese dinamismo, esa rapidez, y ese jugador que ingresó en la parte final del partido, pues termina siendo el que asiste a Freddy Montero, que bajo el arco es infalible, y marca el 2 por 0. Una buena victoria para el Deportivo Cali, no solamente por el juego demostrado el día de hoy, sino porque los rivales que tienen esa tabla del descenso, pues no hicieron la tarea, y se empieza a alejar un poquito este Deportivo Cali, que empieza a respirar mucho más, y que, pues no sé si sea el inicio de una buena temporada, se esperaba que se fuera un poquito más complicado este partido para el Deportivo Cali, pero hoy lo hizo muy bien, y termina sumando tres puntos importantísimos en la tabla del descenso, y por supuesto, en las aspiraciones de pelear un título en esta liga colombiana. La opinión de ustedes, quisiera saber qué piensan de esta victoria contundente del Deportivo Cali sobre Independiente Medellín. A ustedes muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.